Música Continuamos en el boletín informativo de APT Noticias Del 21 al 24 de octubre la parroquia Juan Pablo II celebra su fiesta patronal con eucaristías, festival gastronómico y campesino y diferentes actividades más para que usted disfrute con su familia La comunidad de la parroquia Juan Pablo II invita a los tocancipeños a participar de la celebración de la fiesta patronal en honor a Juan Pablo II, uno de los líderes más influyentes del siglo XXI Celebración que inicia este 21 de octubre, conozca la programación y cómo participar Del 21 al 24 de este mes de octubre estamos celebrando nuestra fiesta patronal una fiesta importante para nosotros como iglesia católica y para nuestra parroquia Nuestro santo saldrá, sus reliquias y estarán presentes en las comunidades Esta fiesta iniciará el 21 con la Sagrada Eucaristía a las 6 de la tarde aquí precisamente en este sector del templo de Canavita El 22 estaremos en el sector de la estación también a las 6 de la tarde y el 23 estaremos en el sector de Verganzo también a las 6 de la tarde Tendremos la celebración eucarística pero también tendremos un momento para venerar la reliquia de San Juan Pablo II y también pedirle el milagrito que tanto anhelamos como fieles de él pero la gran fiesta en honor de él la tendremos el próximo 24 domingo 24 aquí en el templo parroquial de Canavita la gran celebración en honor de él será a las 10 de la mañana y luego tendremos el gran festival campesino y gastronómico el primer festival que vamos a hacer lógicamente con todas las disposiciones y con todos los cuidados que este tiempo lo amerita ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener platos típicos vamos a tener música y desde luego vamos a tener un momento para compartir en familia y en comunidad Recuerde que con su aporte en cada una de las actividades que realiza la parroquia Juan Pablo II usted está contribuyendo con la construcción de los dos templos parroquiales de Canavita y Verganzo y al desarrollo de diferentes obras sociales Yo quiero extender esta invitación a cada uno de ustedes a cada una de sus familias y decirles que acá esta comunidad es de puertas abiertas porque seguiremos insistiendo en que nuestra parroquia sea la más bonita, la más moderna y la más espiritual ¿Qué es lo que vamos a hacer?